Y bueno, si en este momento estás remodelando tu casa ideal, quiero recomendar que pasen por Elme, que vean el showroom y sobre todo que aprovechen si quieren hacer cambios de sus espacios porque en este momento tienen ofertas durante todo el mes de abril y están fabulosas. Tanto así que me habían dicho que hay un piso de 5 dólares con 40 centavos el metro cuadrado y es cierto. Y bueno, como esto hay muchísimos materiales, revestimientos de paredes, de pisos, cosas bellísimas para los baños, todo lo que son los accesorios, las griferías, griferías para cocina también lindísimas. Y tomen en cuenta que todo lo que son los acabados de tu casa ideal se quedan contigo por muchísimo tiempo, así que tenemos que saber escogerlos. Por eso cuando venimos al showroom me gusta ver todos los espacios que Elme ha creado para nosotros, que nos sirven de inspiración y así sabemos de una vez cómo podemos ir combinando. Descubre la alegría de renovar con Elme. Lo difícil será elegir. Vas a encontrar revestimientos para pisos y paredes, tanto para interiores como para exteriores y también hasta deslizantes. Piedras naturales, vas a encontrar arcillas, están también estos pisos que son de porcelanato pero que imitan la madera, me encantan muchísimo, dan un look muy acogedor. Y bueno, por darles un ejemplo de ofertas que tiene Elme durante el mes de abril, tenemos este revestimiento de pared, antes estaba en 22 balboas, el metro cuadrado ahora está en 16.50. Me encanta porque es fabuloso para un baño interiores, de repente el área de una terraza, una piscina, es muy rústico pero al mismo tiempo súper acogedor y sobre todo porque mezcla todos estos colores neutros que están tan de moda, mejor dicho que nunca pasan de moda. También tienes por ejemplo todo lo que son las griferías para baños y cocinas, súper modernas o más clásicas. Otro buen ejemplo de las ofertas de Elmec viene siendo este inodoro súper moderno, me encanta su línea, su diseño, es marca Acualía y antes estaba en 280 dólares y ahora está en 168 dólares. En Elmec vas a encontrar productos de la mejor calidad a un precio que se adapta a todo presupuesto. Visita cualquiera de sus seis sucursales, cotiza y descubre la alegría de renovar con Elmec. Ya lo sabes, abril, mes de ofertas. Gracias. Gracias.